¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto falta, bro? ¿Cuánto falta? ¡Cuánto falta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero! ¡Ya quedan ¡Gracias! 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 Con 19 juegos jugados, 13 ganados, 2 empates, 4 perdidos, con 56 goles a favor, 27 en contra, con 41 puntos, Inter San José. ¡Gracias! ¡N nucle gallon! ¡Felicidades! El equipo que menos goles recibió en el torreo con 19 juegos jugados, 10 ganados, 5 empates y 4 perdidos con solamente 17 goles en contra, el Vicario ¡Felicidades! El equipo del Vicario solamente 16 goles recibidos en el torneo Apertura 2017 El equipo con más goles en el torneo, con 56 goles el equipo de Inter San José ¡Felicidades! ¡Felicidades al equipo Inter San José! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades al jugador con más goles, con 20 anotaciones! Felicidades a los dos equipos finalistas, Manchester y Inter San José. Se le hace entrega, por ahí por favor pase el equipo de Manchester por su medalla. Con 19 juegos jugados, 11 de ellos ganados, 4 empates, 4 perdidos, con 44 goles a favor, 24 en contra, 37 puntos. Su campeón en torneo de la temporada 2017, el equipo Manchester. Felicidades al equipo Manchester. ¡Felicidades al equipo Inter San José! 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 ¡Puros jugadores, por favor!